¿Te llaman la atención las astas de los ciervos? Aproximadamente entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, sucede el desmove, es decir, la caída de la cornamenta y el comienzo de su ciclo de crecimiento. Durante ese periodo, los machos, que han perdido su arma de defensa, se sentirán más vulnerables, buscarán refugio entre la maleza, y serán más difíciles de observar. El proceso de crecimiento termina a final de verano. Entonces, los machos tendrán listas sus nuevas cornamentas para la época del celo y para volver a competir. Este proceso se repite año tras año, alcanzando las cornamentas cada vez un tamaño mayor. ¿Sabías que una de las habilidades más conocidas del pulpo es su capacidad de mimetizarse con el entorno? Estos cefalópodos tienen la particularidad de cambiar de color y de textura para adaptarse al medio, evitando así el ataque de depredadores. ¿Conoces la técnica de caza de las águilas? Las águilas tienen una excelente vista, cinco veces más nítida que la de los humanos. Además, con sus garras curvas y afiladas, estos animales pueden atrapar y retener rápida y eficazmente a su presa. Esta técnica de caza del águila es la que le dio sentido a su nombre de ave rapaz. ¿Sabes cómo diferenciar a un bisonte de un búfalo? Es suficiente con prestar atención a algunas características físicas. El bisonte tiene grandes jorobas en los hombros y su cabeza es más grande. Además, en los meses de otoño e invierno, tiene el cuerpo completamente repleto de pelo. ¿Sabes cuál es la velocidad media de galope de un caballo adulto? La velocidad media de galope es de 44 kilómetros por hora. Sin embargo, el caballo más rápido de la historia alcanzó los 88 kilómetros hora. ¿Sabías que los océanos son el hogar de una asombrosa biodiversidad de especies? En ellos podemos encontrar desde peces y corales, hasta microorganismos y muchas otras formas de vida. ¿Cuál es el lugar más impresionante donde has buceado? ¿Sabías que las iguanas son excelentes nadadoras? A estos animales les encanta permanecer sobre ramas en lugares próximos a ríos o lagos, pero en ocasiones se echan al agua para huir de otros animales o del hombre. Además, son capaces de bucear, y pueden estar casi media hora sin salir a la superficie a respirar. ¿Sabes por qué los leones suelen vivir en manada? Teniendo en cuenta que los leones son animales sociales, la vida en manada les proporciona beneficios en términos de caza, defensa del territorio, cuidado de las crías y cooperación social, lo que mejora sus posibilidades de supervivencia y éxito reproductivo. ¿Sabías que el águila calva es el símbolo nacional de Estados Unidos? Esta fue elegida como emblema nacional en 1782, convirtiéndose así en un icono patriótico estadounidense. A lo largo de la historia, el águila calva ha sido un símbolo de libertad, fuerza y orgullo para todo ciudadano de Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la esperanza de vida de una mariposa? El tiempo de vida de una mariposa puede variar ampliamente según dos factores principales. Por un lado, del tipo de ejemplar que se trate, y por otro, de la época del año en la que nazcan. Ahora bien, en términos generales, una mariposa puede vivir entre 3 y 4 semanas. Las especies más pequeñas viven aproximadamente una semana, y hay algunas que solo alcanzan las 24 horas. Otras pocas, pueden llegar a vivir 8 o 9 meses. ¿Sabes cuál es el animal que duerme más horas al día? En el reino animal, existen algunas especies que llevan más allá su afición por el sueño. Inaugurando nuestro podio particular, tenemos a los gatos, los cuales son capaces de dormir entre 16 y 20 horas diarias. A este récord, se le suma el perezoso, que duerme unas 20 horas al día. Y en el primer puesto, tenemos al koala, que invierte 22 horas diarias en su descanso. ¿Sabes por qué los camellos tienen 3 párpados? Los camellos disponen de 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena. Los primeros párpados son parecidos a los de los humanos y tienen pestañas muy largas. El tercer párpado, en cambio, es transparente y se denomina membrana anictitante. Este es traslúcido y se cierra de forma horizontal, lo que permite que el camello pueda ver aunque tenga los ojos cerrados en plena tormenta de arena. ¿Sabes por qué los erizos son capaces de flotar en el agua? Los erizos tienen la capacidad de flotar en el agua, debido a su estructura corporal, y a la gran cantidad de aire que pueden atrapar entre sus púas. Las púas del erizo están huecas, y gracias a las burbujas de aire que atrapan, son lo suficientemente rígidas para mantenerlo flotando en la superficie del agua. ¿Sabías que existe un animal capaz de lanzar chorros de sangre a través de sus ojos? Hablamos del lagarto cornudo. Esta especie habita en México y Estados Unidos, donde se alimenta de grillos y otros insectos. Cuando se siente amenazado, el lagarto segrega sangre en los pliegues de sus ojos, y la lanza a presión hasta su atacante. ¿Sabías que los perros también disponen de huellas digitales únicas? En el caso de los perros, la nariz es lo que les hace únicos y diferentes, y es que no existen dos iguales. La nariz, es su símbolo de identidad, su huella. Al igual que nosotros los humanos, no poseemos una huella dactilar igual a la de otra persona, ellos disponen de huellas nasales totalmente diferentes. ¿Sabías que los perros también disponen de huellas digitales únicas? ¡Suscríbete al canal!